Aquellas personas que no la puedan seguir de manera completa, les vamos a pasar el link en donde la pueden seguir, ya sea hoy por la noche o el día de mañana, la suscribiremos a nuestras redes sociales. Pues son las cuatro en punto, si quieres comenzar Luis, adelante. Perfecto, adelante. Bien, pues muchas gracias a todos por conectarse, de nuevo en nombre de Timón Educación, les damos las gracias que estén aquí acompañándonos al taller del día de hoy que tiene el nombre del Desarrollo de Competencias Digitales para Docentes, que será impartido por el maestro Jorge Antonio Mora. Les voy a leer una breve semblanza del maestro Jorge Antonio Mora. El licenciado Jorge Antonio Mora es licenciado en sistemas computacionales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tiene el grado de maestro en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido como el DITAM, y tiene el grado de maestro en Administración de Telecomunicaciones por el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, con sede en París, Francia. Cuenta con un diplomado en análisis político estratégico por el Centro de Investigaciones de Docencia Económica, el CIDE, y un diplomado en consultoría aplicada a la Administración de Tecnologías de México por la Universidad Iberoamericana, y recientemente ha concluido un curso de transformación digital por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Jorge, bienvenido, muchas gracias por aceptar dar esta charla a los docentes. Como bien lo sabemos, ante esta pandemia, todo el mundo de repente andamos como locos en este tema de la tecnología, cuestiones de internet, cuestiones de Zoom, de Meeting, varias aplicaciones que apenas vamos conociendo. Entonces, creo que va a ser muy interesante la charla que nos vas a dar el día de hoy, y pues bienvenido. Si puedes abrir tu micrófono y adelante. Luis, te voy a interrumpir un poco. Hay muchos micrófonos prendidos. ¿Pueden apagarlos, por favor? Muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Especialmente quiero agradecer a nuestros anfitriones la posibilidad que me brindan de poder estar aquí con ustedes. Y efectivamente, como comentaba ahorita, esta persona es muy importante que nos ayuden apagando los micrófonos para que no se pueda viciar, para que no se vicien las... Para silenciar el micrófono, ustedes pueden ver del lado inferior izquierdo, un micrófono chiquito. Si le pican ahí, van a poder silenciar su micrófono. Nos vamos a dar unos segunditos para que lo hagan. Sí, dame un segundito, déjame de nuevo el... ¿Qué te dice el ícono? Sí, nada más, Pepe Castro, ya estás grabando, de favor. Ya nada más para así poder yo silenciarlo. Sí. Yo creo que sí está grabando. Ok, correcto. Te pedimos a todos, por favor, si pueden ir apagando sus micrófonos, por favor. Sí. Muchas gracias. Ya se está grabando, Luis, si quieres ya apagar micrófono. Ok, es que tú estás como en función, Pepe, todavía necesito que me lo otorgues para... Si me puedes ayudar ahorita ya lo voy a silenciar. Gracias. 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 No se escucha lo que dice el expositor, sí que está hablando. En un momento vamos a comenzar. En un momento más comenzamos y nos apoyan todos apagando sus micrófonos, por favor. Dulce, ¿no tienes unos audífonos que me prestes? Dulce, ¿no tienes unos audífonos que me prestes? 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 Nunca quieren plantar reseña porque no lo pueden cargar. ¿Listo, Luis? No quiero Facebook. Buenas tardes de nuevo. Por favor, le pedimos a Eladio si nos puede ayudar a silenciar su micrófono. Alguien que se conectó con el nombre de Toshiba. Alguien que se conectó con el nombre de USR. Anel Ibarra, por favor, si son tan amables, de ir silenciando sus micrófonos para que podamos ya agarrar inicio. Muchas gracias. 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 Gloria Herrera, molestamos, por favor, si puede silenciar su micrófono. Gracias. 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 Ya, Luis, ya pueden empezar. Listo, adelante, Jorge, por favor, muchas gracias. Que active su micro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar este diálogo, esta plática, para conocer un poco y adentrarnos a este mundo digital. Y para eso, pues realmente, sí les quiero comentar de que el tema es bastante, bastante amplio, como para que en este tiempo que vamos a tener platicando con ustedes, pues lo podamos abarcar de una manera tan, tan, tan apegada como me gustaría, ¿no? Sin embargo, bueno, espero que se pueda cumplir el objetivo de dejarles ahí un poco esa inquietud y tener los conocimientos básicos, los conceptos básicos de lo que son las competencias, las competencias digitales que se requieren hoy en día. Hace rato comentábamos con José Castro un poco que en este momento se está visualizando de una manera más profunda la importancia de las tecnologías de la información. y las competencias digitales precisamente van ligadas a las tecnologías de la información. Entonces, platicaremos un poco también acerca de este concepto, de este tema tan amplio, como son las tecnologías de información y de comunicación. ¿Se aprecia en estos momentos por esta pandemia, por esta situación en la que nos encontramos? Pero seguramente es la primera vez que las estamos utilizando. Muchos colegios, muchas escuelas, de hecho, empezaron a utilizarlas y están dando algunas clases también ya por la vía virtual. Entonces, pues todos nos estamos apegando y nos estamos metiendo en esto. Las tecnologías tampoco tienen palabra, todos nos encontramos en nuestras casas. De repente puede haber ahí algún poquito de baja de señal, pueden escuchar el adido de un perro, pueden escuchar algún otro sonido y es totalmente normal. Estamos cada quien en nuestros respectivos hogares. Entonces, como mencionaba hace ratito Luis, mi nombre es Jorge Antonio Moraguillén y he estado inmerso en las tecnologías ya desde hace un buen tiempo. He estudiado una licenciatura, tengo dos maestrías, diplomados que tienen que ver con el tema de las tecnologías. He asesorado a algunas empresas, algunas instituciones educativas y la verdad es un honor para mí el poder platicar con ustedes. Entonces, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas que no podemos estar atentos. Si quisieran algo del tema de lo que estoy explicando, pueden mandar un mensajito para que Luis nos haga favor y me avise si es algo muy importante. Pero tendremos este espacio para poder dialogar con ustedes. Otro de los temas que les quiero decir es, es un tema técnico, por más que uno quiera o voy a tratar de no caer mucho en la parte técnica, pero las competencias digitales, el entorno tecnológico, lo que vamos a ver es un tema tecnológico. Entonces, les pido que también nos apoyen un poco en esta parte de ponerse esa camiseta de técnicos en esta plática, porque vamos a hablar precisamente de estos conceptos técnicos y, repito, aunque no quiero caer mucho en los tecnicismos, pues sí se van a tener que abordar. Me preparo entonces, voy a compartirles una presentación. Estarán viendo algunos de los textos que he preparado. Como es muy amplio, la verdad, sí es muy difícil poder sistematizar, concentrar en todos estos temas, pero bueno, es parte de lo que les iré explicando. Y me dicen si se alcanza ya a ver, por favor. Sí, ya está. Sí, señor Jorge. Perfecto. Sí se ve, sí se ve ahí, ¿verdad? En modo de presentación. Sí, sí se ve. Sí, se ve muy bien. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar de este tema que se le ha nombrado, el desarrollo de competencias digitales para los docentes. Su servidor, Jorge Mora. Y rápidamente en esta agenda de estos minutos estaré hablando un poco del tema de una pequeña introducción, los conceptos básicos de la computación, qué son los sistemas operativos y por qué vamos a ver estos temas, el software libre y el software comercial. Vamos a entender por qué. Es importante conocerlos también. Bien, todo el esquema de la red de internet, porque prácticamente todo lo que estamos sabiendo sobre las competencias digitales se basa en el tema de la internet. El tema de la ofimática, que son todas esas herramientas que vamos a poder usar en dos sentidos, como es herramientas que nos permitan a nosotros prepararnos para ser mejores docentes en el ambiente digital. Y luego, cómo podremos nosotros generar también a través de las herramientas contenidos, contenidos que permitan ayuda en el aula. Una parte de las conclusiones, que ahí es donde me ayudarán ustedes también. Y finalmente, estas preguntas y respuestas que con su retroalimentación también seguramente nos va a enriquecer a todos. Entonces, empezaremos con esta parte de la introducción. Las competencias digitales y este entorno actual nos está obligando a adentrarnos más, cada vez más, a este esquema. Desde el hogar, desde el aula, desde la casa, hoy en día estamos inmersos en el tema de la digitalización. Antes hablaban de la informática, de las tecnologías como las carreras del futuro. La realidad es que hoy en día estamos inmersos y vivimos el día a día con ellas. Ya los niños difícilmente se imaginarían un mundo sin el uso del iPad, sin el uso de los teléfonos inteligentes. Y difícilmente también hoy nosotros nos podríamos ver sin todos estos dispositivos. Pero el tema de la enseñanza no se queda aparte, no está ajena a este esquema. Y veremos un poquito más adelante cómo es de que se empieza a manejar. Las competencias digitales en los niños las van a adquirir de ustedes, de sus profesores. Jorge, te interrumpo un poquito. Para comentarte, estás escribiendo en el chat que se escucha muy bajito. No sé si pudieras subir el volumen de tus auriculares o algo para que se escuche un poquito mejor. A ver si ahí me escuchan. Si ahí me escuchan mejor, voy a poner aquí el micrófono más de cero. Ahí ya te escuchas mucho mejor. Muchas gracias, Jorge. Perfecto. Sí. Entonces, las competencias que los niños van a adquirir, las van a adquirir en buena medida por ustedes, por sus profesores. De tal manera que son los profesores quienes deben de tener también esa accesibilidad y deben de cubrir las necesidades de los alumnos en este entorno digital. Existen varias metodologías y algunos entes internacionales que están marcando las recomendaciones y las tendencias sobre el qué competencias digitales vamos a tener o deberíamos de tener como docentes. Y vamos a platicar algunas de ellas. De hecho, hay muchos estudios que ahorita nos empiezan a marcar de que hay hasta carreras que no se han inventado, que no están y que serán las próximas carreras que van a estar estudiando nuestros alumnos. A ese tamaño y a ese grado llegamos con el tema de las tecnologías. Dentro de estas metodologías podemos hacer un resumen en que todas y cada una de las competencias que tenemos que adquirir tienen que basarse en un entorno profesional. Es decir, tendríamos que ser capaces de usar las nuevas tecnologías para educar y también para comunicarse. Es convertirse en un factor de comunicación entre los docentes y los alumnos. Por otro lado, también tendríamos que tener la capacidad del uso efectivo de los recursos digitales. ¿Qué recursos digitales se pueden usar? Y en el uso de estos recursos como también vamos a ver un poquitito más adelante el respeto sobre los acuerdos de privacidad y la protección de los derechos de autor que eso es muy, muy importante. Tanto en el consumo como si ustedes se convierten en generadores de contenidos de recursos educativos digitales que probablemente se puedan usar y que estas experiencias las puedan usar otros compañeros. La pedagogía digital ¿Cómo podemos integrar en el proceso de aprendizaje de las nuevas tecnologías y los elementos digitales? ¿Cómo puedo yo usarlos en el aula, en el día a día y que se complementen en el ejercicio de la enseñanza? Es decir, algo que es muy importante y me gustaría mencionarlo desde ahorita la tecnología no va a suplir a los profesores. La tecnología no debe de suplir a ningún ser humano sino debe de coadyuvar de una manera muy efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en todas las industrias. No es cierto que la tecnología tenga que desplazar. Muchas veces lo hace pero en nuestro entorno nosotros deberíamos de tener la suficiente capacidad para usarlas como herramientas. Lo mismo pasa con los libros por ejemplo. Los libros no debemos de dejar de tener un libro a la mano para poder leer con un buen café. Ahora ya existen mecanismos digitales para poder leer sin embargo eso no se debe de perder. No podríamos perder esa capacidad de poder tener un libro a la mano así como tampoco vamos a tener a la computadora dando clases sino que somos nosotros los que debemos de ayudarnos de esta herramienta. estos elementos digitales para mejorar la interacción que quede más claro los conceptos y que los alumnos puedan tener mejores alternativas y capacidades para que el aprendizaje se haga de manera total. Otro tema importante también es la evaluación y la retroalimentación. ¿Cómo podemos empezar a usar herramientas digitales que nos ayuden a tener una evaluación más rápida más oportuna y que también le permita a los alumnos tener esos resultados de una manera más rápida? Otro tema que se trata y se pone sobre la mesa es cómo podemos empoderar a los estudiantes es decir cuando los alumnos están usando estos elementos digitales de una manera eficiente ellos se sienten motivados se sienten cada vez más capaces de poder hacer las cosas entonces ahí llamamos un empoderamiento de los estudiantes y finalmente cómo los docentes se empiezan a convertir en facilitadores digitales de sus alumnos el buen uso de los recursos digitales ayudará y los docentes se convierten en eso en facilitadores para poder llevar esas competencias a los alumnos entonces si se dan cuenta pues realmente son muchos los aspectos son muchos los conceptos y cómo se trata de ver y de visualizar estas competencias digitales en todos los entornos profesionales de recursos de la propia pedagogía en el tema de evaluación y obviamente cómo le podemos dar a los alumnos mayores herramientas este tema que vamos a platicar el día de hoy está basado en un curso que se da sobre competencias digitales y como les decía es muy amplio y vamos a tocar algunos temas de ellos de manera muy 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 rápida pero la intención es de que al finalizar un curso de esta naturaleza podamos llegar a generar a tener estas competencias que nos permitan entender por un lado y encarar o estar al frente de lo que ya se está viviendo hoy en día entonces hoy vamos a ver un poco más sobre lo que vendría siendo un primer módulo básico para adentrarnos a esto y poco más adelante si hay oportunidad se pueden tocar algunos otros temas que tienen que ver con el uso de herramientas y los ambientes virtuales de aprendizaje o las herramientas ya para la generación de ambientes virtuales y de la generación de contenidos que eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque imagínense la experiencia que tienen todos ustedes y cuántos contenidos de calidad podrían llegarse a generar y que se pudieran llegar a compartir vamos a empezar con estos temas muy muy básicos pero que son elementales para poder entender el entorno digital tenemos que conocer su historia tenemos que saber de dónde viene y por eso quiero compartirles con ustedes estos conceptos qué es la computación de dónde viene este tema de la computación el cómputo y cómo se relaciona con la informática la computación es parte de lo que necesitamos hacer para contar y para hacer y para calcular de ahí es como viene el tema de la computación y la informática también es como un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de las computadoras es decir la informática es el proceso de transformación de transformar la información a través de una computadora para que sea una información que le sirve a un usuario o a una persona en este caso a un alumno o a un docente y la computación son todos esos esquemas de trabajo que tiene que generar la computadora para poder procesar esa información y poderla presentar ¿Cómo es que llega al tema de la computación o cómo comienza el tema de la computación en el mundo? Pues imagínense imagínense ustedes en esa primera generación en el año de 1940 cuando las computadoras eran del tamaño de un cuarto y tenían que utilizarse muchos recursos para poder mantenerla y la capacidad que tenían esas computadoras en aquel entonces ni siquiera se asemejan a lo que podemos tener hoy en un teléfono inteligente eran computadoras que se podían constituir alrededor de 18 mil tubos al vacío o los famosos bulbos utilizaban una gran cantidad de energía y generaban esa igual número de calor entonces imagínense para poder tener en la foto que estamos viendo ahí esa era una computadora no existían los CDs no existía nada de eso lo que se utilizaban antes eran unas tarjetas perjoradas para introducir los datos y el lenguaje que se utilizaba era un lenguaje máquina como se le conoce que era una programación de muy alto nivel y que muy pocos lo podían hacer en aquel entonces ya IBM empezaba con un modelo que se le llama el modelo 650 y se produjeron ya varios varios de esos la primera computadora que se conoce en la historia es la Enya seguramente ustedes ya lo han ya lo han leído por ahí o en alguna de las clases que te dan o que algún compañero se trae tecnología a sacar pues ya ya lo puedes recordar muy bien la Enya que fuera fue esa computadora y la Harvard Mark y otras computadoras que empezaban en ese en ese entonces después viene una segunda generación ya estábamos por los años del 1956 al 1964 y empieza la tecnología a cambiar un poco hacia los los famosos transistores ya no eran los bulbos ahora eran transistores que podían procesar la información de una manera más rápida era un poco más pequeño y eran más confiables la información se almacenaban en pequeños anillos magnéticos que eran unos anillos así muy muy curiosos y el tamaño a través de los transistores logró hacer que estas pudieran pudieran ser de mucho menor tamaño ya la programación de las computadoras no se hacía a través de lenguajes máquinas sino llegaron los esquemas de COBOL y FORTRAN algunos de ustedes habrán escuchado de ellos eran lenguajes que ya empezaban a hacer que las máquinas hicieran otras cosas empiezan se empieza ya en esta época a hablar de las micomputadoras y las terminales de a distancia hay algunas computadoras ahí pongo algunos nombres no están relevantes sin embargo pues ya empieza ¿no? empezábamos en aquel entonces a conocer un poco más las computadoras a cómo estaban la tercera generación de la computadora llega del 65 a 1971 y es aquí cuando empiezan a surgir ya las minicomputadoras se cambian los transitores por circuitos integrados o los famosos chips y esto hace todavía que se aumentara la capacidad de procesamiento y se reducen todas las partes electrónicas la capacidad de los teleprocesos y la multiprogramación es decir no únicamente se podía ya hacer una programación de algo sino se tendrían que hacer se podían hacer de varias cosas ¿no? nace la la industria del software porque ahora sí tenemos un equipo pero pues ahora necesitábamos hacerle los los contenidos ¿no? se desarrolla para este entonces ya lo que era la famosa RAM era la memoria que nos sirve para que las computadoras también sean más ágiles y IBM sigue siendo la empresa que las perfeccionaba y las vendía en el mercado entonces si se dan cuenta vamos llegando ya a lo que vamos a conocer el día de hoy como estas computadoras en una cuarta generación que ya es cuando tenemos de manera directa el microprocesador o el chip y el rendimiento del equipo la capacidad para poder realizar las tareas era mucho mucho mayor ya se le conoce como el nombre de las microcomputadoras o la famosa PC y sin embargo la capacidad para que se den una idea era solo de algunos bytes ni siquiera llegábamos a tener mucho pero empieza ya a conocerse el tema de la computadora personal se colocan más circuitos y pueden hacer más tareas se reemplaza la memoria y por las memorias de chip como las conocemos actualmente y empieza ya a penetrar en la computadora para un uso doméstico hasta ese entonces las grandes computadoras solo las utilizaban o las grandes empresas o el gobierno pero fue cuando empiezan ya a llegar a los domicilios y las personas empiezan a interactuar con las computadoras empieza a nacer ya el famoso sistema operativo de Windows que todo mundo lo conoce y se funda la compañía de Apple estamos en 1982 aproximadamente ustedes seguramente se acuerdan cómo era nuestra vida en ese año para la quinta generación ya la computadora personal estamos hablando entre los años del 83 y de 1999 y es prácticamente ya como la conocemos hoy en día ya hablamos de discos duros y ya podemos hablar de gigabytes ya hay muchas empresas que se vinieron a desarrollar software y sistemas operativos que son mucho más amigables antes los primeros sistemas operativos eran realmente bastante bastante arcaicos hoy en día gráficamente son muy 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 buenos empieza también ya a conocerse la el world with web que es el triple w todos lo hemos usado cuando entramos a una página le ponemos www y ya comienza el internet a ser un uso una herramienta y un uso para para todos nos lleva nos lleva ya a como lo conocemos hoy en día a buscar la información y la información empieza a viajar de una manera impresionante en estos años surge también la inteligencia artificial y comienzan a desarrollarse y llegar al mercado las famosas computadoras portátiles que también eso es algo que ha revolucionado mucho al tema de la computación porque ahora desde cualquier lado la podemos llevar y nos podemos conectar intel y su famoso pentium que por ahí hoy ya les dicen lentium es quien empezó a generar los procesadores y casi prácticamente todas las computadoras tenían un procesador intel y ya la sexta generación estamos hablando de lo que es del 2000 hacia la actualidad y empezamos a encontrar ya computadoras con la pantalla táctil aparecen los dispositivos móviles perdón ahí se se escuchó algo entonces empiezan los dispositivos móviles ya los teléfonos inteligentes y ya es un consumo personal totalmente prácticamente cualquier persona tiene un teléfono en estos días y todas las computadoras de escritorio prácticamente se volvieron portátiles tabletas surgen las tabletas se desarrollan computadoras macros capacidades de realizar millones de operaciones la UNAM la UNAM tiene una una de esas empiezan ya las redes inalámbricas como el wifi el bluetooth que también hoy en día todo el mundo lo conoce y los usamos y también la tecnología empieza a adentrarse en temas como la robótica en temas de salud en temas de de pues de todas otras industrias en las que empiezan a tener un impacto muy muy importante entonces esto sería un recorrido muy breve acerca de estos conceptos de cómo es que ha ido evolucionando la computación ahora vamos a ver un poco qué son las tecnologías de información y comunicación las tecnologías de información precisamente nosotros utilizamos el dispositivo la computadora pero todos los recursos las herramientas y los programas que se utilizan y que utilizamos hoy en día para procesar administrar y compartir la información caen en el tema de las tecnologías de la información si ustedes tienen una computadora un teléfono los propios televisores las tabletas y algo que es muy importante es los contenidos que se están generando a partir del uso de estas herramientas para poder utilizar a las tecnologías de la información ¿qué otra cosa usamos en el esquema de las tecnologías de la información y la comunicación? pues el correo electrónico las búsquedas que se hacen en internet principalmente en Google que vamos a hablar un poquitito de Google cómo cambió también el tema del internet el comercio electrónico que muchas de las cosas se hacen hoy en día a través de ya del comercio electrónico la banca por ejemplo ¿quién de ustedes ya tiene instalado en su teléfono la aplicación del banco y ya no se para en los bancos ¿no? cada vez son menos o cada vez son más las personas que están utilizando este tipo de herramientas y el tema disruptivo que vienen las tecnologías hacer todo un tema disruptivo la mayor empresa de traslado de personas de taxis en el mundo no tiene ni un solo coche comprado y es su vez Netflix es la plataforma de ver videos y películas más grande en el mundo y no tiene ni una sala de cine ustedes pueden ver también Airbnb por ejemplo no tiene ni un cuarto propio y es una de las plataformas que más se usan para poder hospedarse en fin estos esquemas disruptivos han entrado directamente en el tema de las tecnologías de la información como el todo se los menciono porque esta es la sombrilla el caparazón que empieza a abarcar todo lo que vamos a ver en el tema de la docencia pues no podemos dejar a un lado todas estas que lo vamos a ver un poquitito más adelante todas estas empresas que ofrecen cursos tanto gratuitos como pagados en donde ya están montando infinidad de cursos que podemos tomar ahí entonces todo esto cae dentro de la definición de las tecnologías de información y cuando ustedes hablen o sepan o les pregunten del tema de qué son las tecnologías de información pues esto es todos los recursos las herramientas y los programas que se utilizan para procesar administrar y compartir la información cualquiera que sea esta esta información otro tema que también es importante que ustedes conozcan y que tenemos que ver son los sistemas operativos los sistemas operativos es ese software que hace que una computadora pueda pueda funcionar nos pueda presentar la información y por eso es muy importante en el curso nosotros hablamos y tomamos y tocamos el tema de los sistemas operativos para que realmente sepan identificarlos y sepan cómo lo están utilizando el mayor de los sistemas operativos actualmente es el Windows ustedes lo conocen muy bien pero también está el de Mac los sistemas operativos empiezan prácticamente con el uso de las computadoras y el MIT que es una de las instituciones más renombradas en Estados Unidos ellos desarrollaron en su centro de computación lo que vendría siendo el primer sistema operativo para el 65 IBM creó su propio sistema operativo y se empiezan a usar en estos diferentes equipos Apple empieza cuando saca sus equipos también a generar su sistema operativo que empezó Apple con un sistema operativo gráfico y finalmente surge el MS2 que si alguien de ustedes recuerda antes así es como uno entraba a las computadoras utilizando el famoso MS2 de la familia de Microsoft posteriormente ya en 1995 surge el Windows que ya es el que prácticamente conocemos todos todos nosotros y utilizábamos ya cuestiones gráficas y no tan tan elementales la Mac el sistema operativo OSX es otro de los que ya empieza a tener bastante impacto y el mundo se empieza a dividir en dos los que utilizan Mac y los que utilizaban Windows o una PC antes no eran compatibles hoy en día ya son totalmente compatibles estos sistemas operativos después de conocer un poco cómo es que surge el tema de la computación las primeras computadoras cómo era importante que sepamos el tema de los sistemas operativos entonces ahora vamos a entrar a lo que es el software libre y el software comercial porque así es como ustedes van a poder identificar la gran oferta que tenemos ya en el mundo de muchos recursos educativos entonces pero para entender bien cuáles son estas ofertas que tenemos ahí tenemos que empezar por el entendimiento de lo que es el software y el software es el conjunto de programas que permiten a una computadora realizar determinadas tareas el sistema operativo es el sistema que permite que una computadora arranque y nos presente la información y la procese y el software es aquello que nos permite usar un programa en específico y en este caso lo vamos a determinar a través de los contenidos digitales existen dos tipos de software y ustedes lo van a los tienen que poder identificar en la red el que es el software libre y el software comercial y por qué porque muchas veces nos dicen de que podemos bajar un curso podemos bajar un contenido o una plataforma pero no necesariamente quiere decir que sea libre y tampoco quiere decir que siempre tenga un costo entonces la libertad de los usuarios de utilizar o ejecutar o de estudiar y modificar un programa para cualquier propósito se le conoce como el software libre y una de las grandes ventajas que tenemos con este software es que puede ser adaptado para diversos tipos de tecnologías y el software comercial es ese sistema operativo o esos sistemas que a través de un pago podemos comercializar o se está comercializando y que nosotros podemos obtener una ganancia de su uso el más común del software comercial que prácticamente todos hemos comprado o hemos consumido es el office de Windows de Microsoft es el office en donde tiene un procesador de texto tiene una hoja de cálculo hacemos nuestras presentaciones y también tenemos ahí una base entonces eso software comercial hoy en día ya se hace a través de una renta de un pago todo en internet antes esto se distribuía a través de los discos si ustedes se acuerdan poco a poco se ha ido cambiando ese modelo y como software libre puede estar Linux si alguno de ustedes conoce un poco eso es todo lo que pueden manejar a través de los diferentes programadores entonces ¿por qué es importante esto? repito para que podamos identificar en la gran oferta que tenemos en el internet cuando nos hablen de software libre y cuando nos hablen de software comercial fue a finales de los años 70 comienzos de los 80 cuando se empiezan a surgir los softwares privativos y los primeros softwares comerciales el software que más recordamos es el como les comentaba es el software de Bill Gates con su famoso Windows y Richard Stalmer fue la persona que empezó a hablar sobre un software libre aquí empiezan a verse ya temas que ustedes también tienen que conocer muy bien que tienen que ver con el licenciamiento y si se dan cuenta cuando entran a una página cualquiera que sea les piden que den aceptar en sus avisos de privacidad y que el licenciamiento pues se puede usar de manera anual o generalmente son de manera anual aunque algunos ya son se les conoce como perpetuidad que una vez los baja y ya se nos puede quedar muchos de los recursos educativos digitales que van a encontrar en internet tienen un esquema de licenciamiento así que es muy importante que revisen muy bien qué es lo que les está diciendo este aviso de licenciamiento y muchos también tienen los derechos de autor aquí es algo muy importante porque cada vez son más esos derechos que se deben de contemplar y se deben de cubrir con los derechos de autor y como les comentaba hace rato también para los que se vuelvan generadores de contenidos es muy importante que puedan acercarse con quien sabe de todos estos temas legales para que puedan generar sus propios contenidos aquí les voy a dejar una lista si después vamos a ver la manera si me apoyan José Luis este es un listado se los podemos hacer llegar de algunos de los softwares que nos pueden interesar mucho en el ámbito docente está cursera seguramente ustedes ya han entrado a lo que es cursera y es una plataforma en donde tenemos muchos muchos cursos y que nos pueden ayudar también a tenerlo y en esta tablita lo que ahí les pongo más o menos hay algunos que son de pago y hay algunos que son gratuitos y más o menos cuántos cursos son los que los que podemos llegar a tener en cada una de estas plataformas Udemy es otra de las plataformas también que entregan muchos cursos y que pueden servirles para tener un acervo importante tanto para tomarlos de manera personal como para que sepan cómo se están presentando los cursos Aprende es una plataforma que ya empezó a tener mucho movimiento en México y la cual también nos está ofreciendo muchos muchos cursos tenemos a edx o unimoc que si los los mocs ustedes lo saben son como videos que son abiertos están para que todos los compañeros docentes los puedan ver y los pueden compartir y muchos tienen también su propio licenciamiento existe una universidad nacional de educación a distancia hay una en México hay una en España tutelus es otra es otra plataforma yo les invitaría de que se metieran a cada una de ellas para que vayan ahí navegando y conozcan lo que tiene la asociación didáctica también o Macmillan Plexus que son otras que nos han llamado la atención de lo que están ofreciendo y algunas otras entonces pero por eso la importancia de que conozcan un poco todos estos temas de licenciamiento de cuándo es libre cuándo es comercial porque muchos de estos caen en estos en estos conceptos de comercializarlos o bien de tenerlos de manera de manera libre ahora vamos a hablar un poquitito sobre el internet el internet o la internet todo el mundo habla de ella ya te conectaste internet nos vemos internet esto que estamos haciendo el día de hoy está basado en todos los principios de internet y está montado en la red cada uno de ustedes de sus hogares tuvo que haber conectado a una computadora su computadora se conecta a un dispositivo que se lleva que nos lleva hacia la internet y todos estamos compartiendo y colaborando aquí a través de este de este medio pero así como estamos ahorita nosotros están otros trabajando perdón otros están estudiando otros están buscando información etcétera pero de dónde viene o cómo surge o de por qué el internet antes de que existiera pues la única forma de comunicarse digitalmente era por medio del telégrafo después fue el teléfono después vinieron otros mecanismos pero en 1962 a través también de un científico del MIT se crea un proyecto de investigación en donde tratan de ver cómo se pueden conectar alguna de las computadoras y lo empiezan a patentar y se presenta en la First International Conference de computadoras en Washington un modelo que permitiera conectarse en las computadoras y lograron conectar 40 puntos cada uno de nosotros que está conectado en internet se le conoce como un nodo y ahora imagínense cuántos nodos existen en el mundo hoy en día pues antes nada más se podían conectar 40 y empiezan algunos en el gobierno militar en Estados Unidos es cuando empiezan a utilizar y a comunicarse de un de un equipo a otro desde ese entonces así es como empieza a surgir el tema del internet para que el internet funcione se tiene que utilizar el protocolo de la triple W que lo veíamos hace rato y utiliza un protocolo que se llama HTTP entonces por eso muchas veces a ustedes cuando les dicen a ver pon HTTP dos puntos diagonal triple W son los comandos que le tenemos que dar al internet para que se pueda presentar una página para que se pueda presentar la información una plataforma de educación a distancia o cualquier recurso que nosotros queremos en ese momento un poco de historia un poco de quiénes fueron los precursores en todo este tema pero para que ustedes sepan de dónde le viene todo esto del internet el programa que utilizamos todos para poder navegar en internet se le conoce como un navegador y ese navegador es el que permite tener el acceso a través del protocolo a un contenido ¿no? entonces ustedes ahorita seguramente entraron por Chrome que es uno de los navegadores que más más se usan en el mundo desarrollado por Google pero también está Safari está el Explorer está el Firefox el Opera muchos navegadores actuales pero prácticamente los que más se usan hoy en día vendría siendo Chrome el Edge que ya antes era el de Internet Explorer y el Safari para los que utilizan dispositivos basados en el ambiente de Apple o las Mac entonces ya sabemos que el Internet es la red que permite la conectividad sabemos cómo utilizar o qué es el protocolo de la triple W y cómo el HTTP le da los comandos para que lleguemos a un contenido y ahora estamos sabiendo de que los navegadores son los que nos permiten acceder a esos a esos contenidos Otro de los temas que empezaron a surgir mucho con el tema con el concepto del Internet es el correo electrónico ¿Quién de nosotros no tiene un correo electrónico hoy en día? Y utiliza también el esquema del Internet para poder viajar para que ustedes se den una idea si yo ahorita les mando un correo electrónico esa información generalmente va a viajar antes de que llegue a que les llegue a ustedes esa información va a viajar a unos servidores que están seguramente primero en la Ciudad de México y después en Estados Unidos en Estados Unidos lo mandan a otros servidores de ahí de Estados Unidos para que finalmente caiga el buzón de entrada de ustedes para nosotros es muy transparente pero lo que viaja la información de un punto a otro es bastante lejano el correo electrónico vino a revolucionar mucho el tema de la comunicación hoy en día los esquemas virtuales manejan al correo electrónico todavía como una de las partes para presentar información y que se pueda poder Jorge un favor Jorge de repente como que se escucha muy lejos el audio no sé si es al momento de que manipulas el micrófono entonces no sé si lo pudieras dejar en alguna posición para que se escuche parejo porque a veces se escucha muy alto y a veces muy bajito casi no se escucha muy bajito si nos ayudas con eso por favor sí claro que sí entonces les comentaba esta parte del correo electrónico como empieza a revolucionar y a manejar la comunicación y en los entornos de aprendizaje sigue siendo una de las herramientas más importantes para comunicarse entre los docentes y sus alumnos otro de los temas que se están utilizando hoy en día de manera muy eficiente es el uso de los chats el uso del whatsapp que ya se considera como una red pero prácticamente el correo electrónico todavía no ha dejado de existir para el tema de la comunicación para el tema de la colaboración en los entornos de aprendizaje basado también en el tema de la red de internet algo que es muy importante y que todos debemos de considerar cuando estamos en la internet es los conceptos básicos de la seguridad y cómo ustedes deben de poder identificar cuando un sitio es seguro cuando ustedes ponen un sitio con el protocolo http y les aparece un candadito en el lado izquierdo de su navegador quiere decir que ese sitio es seguro si no aparece el candadito quiere decir que ese sitio que ustedes están navegando no tiene muchos esquemas de seguridad es muy importante que siempre se fijen en eso los bancos todos los entornos de aprendizaje a distancia los LMS los sistemas de aprendizaje a distancia deben de tener este candadito y es muy importante que se pueda que puedan ustedes utilizar esas recomendaciones de seguridad primero es la visualización de eso segundo es tener un antivirus ¿no? para que también pueda identificar cuando no tenemos un sitio seguro y vamos a entrar con el tema de las contraseñas es muy importante que ustedes manejen una contraseña diferente la mayoría de nosotros le ponemos la misma contraseña a todo y es muy fácil de que alguien se pueda meter a nuestros dispositivos porque si conocen una o logran descifrar la primera pues la mayoría se mete a se puede meter a otro entonces las contraseñas son muy importantes todo mundo va a pedir una contraseña y es muy importante que las tengamos y las sepamos usar y no dejemos eso de lado porque la mayoría de los ciberataques la mayoría del robo de la información y de identidad pasa muchas veces por el tema de que no tenemos contraseñas efectivas ¿no? y es por eso es tan importante que cuando estemos en el internet y estemos utilizando estas plataformas utilizamos esquemas de seguridad Jorge me vas a hacer un comentario si haciendo un comentario por ahí que era un poquito de repente tedioso la información que se está dando recordarles a todos los docentes que en efecto pareciera a lo mejor que es tedioso esta información pero son los principios y son las bases de todo a lo que vamos a llegar ahorita al final de la charla obviamente también que todos estemos enterados de que pues bueno tenemos muchos docentes que a veces les cuesta mucho trabajo inclusive hasta al mandar un correo electrónico o ahorita como lo estamos viendo en esta plataforma de Zoom a veces que simple y sencillamente damos una indicación de que alguien silencie su micrófono y cuesta mucho mucho trabajo que únicamente le piquen para que puedan silenciar su micrófono ¿no? entonces les pido a todos los docentes que nos acompañen que tengamos un poquito de paciencia ahorita vamos a procurar que esto sea un poquito más dinámico para cerrar y bueno esperen hasta el final que vamos a esperar que les guste mucho esta capacitación gracias Jorge si mira como les comentaba desafortunadamente son algunos temas un poquitito técnicos pero es muy importante el entendimiento de cada uno de ellos para lo que precisamente buscamos todos y a lo que vamos a llegar que son los entornos ¿no? otro de los temas que estamos basados en internet es el uso del wifi del bluetooth del internet de las cosas y del el comercio electrónico otro tema que también tienen que conocer muy bien y en el cual se van a estar adentrando cuando estemos en los procesos de aprendizaje enseñanza enseñanza aprendizaje es el tema que se le conoce como la ofimática porque es ahí donde nosotros vamos a poder generar una serie de herramientas que nos permitan y que nos apoyen en el aula ¿no? todos aquellos es el conjunto de los métodos aplicaciones y herramientas que se usan para poder utilizarlos en las labores del trabajo o en las labores de oficina o en este caso para nosotros en las labores que vamos a utilizar como herramientas en el aula aquí les voy a poner una serie de de recursos educativos también que ustedes pueden empezar a utilizar para que les ayude en el aula el GoAnimate que es un programa que permite poder generar animaciones y presentarlas a los alumnos si les gusta mucho Pixton es otro el YouTube Teacher si no se han metido métanse ahí hay muchos contenidos importantes también que les puede ayudar como docentes está el Socrative o Edmodo en Edmodo es una plataforma también que se pueden ver muchos muchos cursos el Google Art Project también ayuda muchísimo para el tema de poder presentar información de manera muy dinámica el MindMeister es un sistema es una aplicación que permite crear mapas mentales y esto creo que también les puede ayudar mucho en fin son el Quizlet también es una herramienta que sirve mucho para poder presentar la información tenemos otras como vendría siendo entornos para poder presentar clases en línea ya estamos utilizando Zoom pero también está WebEx o el Skype The Together Teacher métanse también ahí en la página también es una página muy recomendable tenemos el Google Classroom que también ayuda para que muchos de ustedes puedan generar algunas algunas clases y tenemos cosas como el Office 365 también que ayuda también tiene su Classroom que también ayuda para poder generar contenidos en la en la en el aula vamos a ir un poco con el tema de las conclusiones y aquí es donde vamos a empezar ya a platicar un poquitito con ustedes y poder hacer el diálogo sin como moderador nos permites ahí este Luis ir platicando pero que les podría yo decir un poco de todo este tema de las competencias digitales las competencias digitales nos tienen que ayudar a hacer un uso efectivo de las tecnologías de la información nos debe de permitir y tener el conocimiento de estos conceptos digitales que nos permitan adentrarnos en este mundo del internet y que nos permita también utilizar de una manera con conocimiento de causa y de una manera efectiva todos los recursos digitales que vamos a encontrar herramientas que nos ayuden a comprender mejor este ambiente digital nos debe de ayudar también a ser un facilitador para la era digital en la era digital para todos los compañeros todos nuestros alumnos y también es muy importante que sepamos que no nos debe de desplazar en los ambientes actuales sino debe de coadyuvar en el ejercicio diario que tienen con ustedes como docentes hay muchas más y me gustaría ya poder escuchar alguna de las de las opiniones para poder entrar ya a este esquema de la sesión de preguntas y respuestas estoy a sus órdenes